En el marco de la celebración, por el primer aniversario de Imagen Televisión, Sale el Sol fue reconocido con una placa en bronce por Galerías, la Plaza de las Estrellas. La verdad es un abrazo al alma. Yo nunca había estado en un programa matutino y si es entregar tu vida, tu rutina cambia, tus prioridades de pronto se cambian de lugar, mi alma y mi corazón están definitivamente entregados a Sale el Sol. Entonces este reconocimiento es como un apapacho, nos honra muchísimo saber que el programa va bien, que la gente lo está aceptando. Luz María Cetina, Mauricio Barcelata y nuestra productora Mónica Alcaraz acudieron a este lugar a develar la placa y recibir un reconocimiento a nombre de todos los conductores, equipo de producción y miembros del staff que todos los días entregamos el máximo para llevarte hasta tu casa a un programa lleno de contenidos útiles e incluyentes. El arma secreta es Luz María, es Mauricio, es Carlos, es Roberto Carlos, es Paulina, eres tú, es toda la gente, es Andrés, en fin, todos, Mónica, todos. Porque la verdad es que hemos hecho un equipo y tú lo sabes desde el principio, cómo surgió el proyecto, creo que el arma secreta fue eso, hacer un entrenamiento previo a que llegara el primer libreto y a partir de eso creo que empezamos a descubrirnos y sabíamos a qué pie cogeábamos cada uno. Este reconocimiento va dedicado a todos ustedes que día a día nos favorecen con su sintonía, que nos comparten sus dudas y comentarios a través de las redes sociales y que ya forman parte de nuestra familia. Es un sueño que compartimos todos los que trabajamos en Sale el Sol, de poder sembrar semillitas que transformen tanto a los que estamos ahí día a día como a la gente que está dándonos la oportunidad de llegar a sus corazones. Es un programa, le llamamos nosotros, Transformador, que llega y manda a luz todos los días. Los resultados están ahí, la gente se ha atrevido a cambiar de canal después de tener esta rutina de siempre ver los mismos canales y yo creo que es una opción importante para la gente diferente que también entretiene pero que da contenidos profundos y herramientas que creo que la gente está buscando. Gracias Imagen Televisión por la confianza. Gracias a ti por prender tu televisión todas las mañanas. Nuestro compromiso de llevarte todos los días un programa innovador, entretenido y con mensaje se fortalece diariamente. Cada vez que despertamos tenemos que ser uno totalmente diferente si no nos vamos a aburrir o nos vamos a divorciar o vamos a pelearnos con un amigo o vamos a estar mal con nuestros hijos. Creo que es el mismo proceso que tienes como ser humano de renovarse o morir. Yo soy Héctor Vargas, continúa en Sale el Sol. Sale el Sol, lunes a viernes 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.